¡Suscríbete! Pues que a mí me atrajo interpretar a una mujer que tiene un pasado oscuro y de pronto se encuentra con una vida que es una nueva oportunidad para ella, que era un personaje que como viene de una novela, es un personaje con muchos matices, con mucha profundidad y que luego tenía pinta de ser un súper éxito. Eso ya siendo práctica. Es que me encanta, me encanta. Yo, la verdad, me atrajeron sobre todo dos cosas de primeras. Una es que cuando recibí el casting y tal, mi hija mayor, sobre todo, me dijo, ¡vas a hacer culpa mía! Y yo, ¿eh? Cuéntame qué es, porque no sabía lo que era en ese momento, ¿no? Y la otra era que sabía que el casting lo iba a hacer con Marta y eso siempre es un aliciente para trabajar. Igual. Es decir, que ya tenías un aliciente porque su hija te cortó y te cortó todas las reglas. Sí, no, es que claro, yo no sabía, no era consciente del bombazo que son las novelas de Culpa Mía, ¿no? Y de Mercedes. Y claro, mi hija enseguida, o sea, me destripo todo, me contó todo, me dijo, ¡no, pero esto, pero ta, 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 ta! Y claro, es que es un fenómeno de masas bestial. ¿Tienes fuerte, no? No, no, claro. Pues dijimos, ¡venga, vámonos! ¡Vámonos! Sí, ahora quiero que me digáis un punto fuerte, un punto de él, pero del personaje contrario. ¿Del personaje contrario o qué? Pues yo creo que el punto fuerte del personaje de Will es que es un hombre hecho a sí mismo, es un hombre generoso, que abre las puertas de su casa, que integra y hace familia. Y el punto negativo, digo, hay un punto negativo para mi gusto y es que igual es demasiado laxo en su parte paternal y que a lo mejor no ha estado tan encima de su hijo como debería para que no se meta en esos líos. Es que tenías que sujetar un poquito tú más a tu hija. Le he visto ahí un poco metido demasiado en su parte profesional y no sé si ese niño ha crecido un poco solo. Y de Rafaela te puedo contar que su punto fuerte es que es una mujer luchadora, ¿no? Y que saca a su hija adelante y saca a su vida adelante a pesar de los pesares y de todo lo que lleva detrás. Y el punto, yo no lo vería como un punto débil o tal, pero bueno, que es una mujer emocional y que seguramente por esas aguas que hace en lo emocional, pues pasa todo lo que le pasó en el pasado. Pero bueno, se está enfocando. Bueno, pasamos a jugar. A ver, vamos a jugar. Vamos a empezar para ti, Iván, con algo de más. Marta, para después, ya sabes, al final, escribes tú para los profesores. Vale. Pero de la palabra, ¿qué más hace mi intención en psicología? Cata se la sabía. Para ti, Marta, a ver, Iván. Iván, que a la esposa, te vale la falta. Su primer papel en televisión fue en la serie 7 vidas. Esto no me lo sé, ¿no? He fallado. Fue en Capital, en Periodistas. En un último capítulo de Periodistas. Pero era casi de extra, ¿eh? Vale, vale, vale. Es que pensé... Javier ya no vive solo. En la que participó Marta fue el comisario. Ay, cago en la leche. Episódico. Jolines, claro, pues así tenemos que empezar. Esta no la tenemos muy clara porque los dos nos conocimos en casi la primera serie que yo hice como así más importante de protagonista y tal, él también tenía un papel como así en una serie para Telemadrid que se llama Capital. Entonces, como que antes de eso, ¿verdad? Tampoco habíamos hecho demasiadas cosas. Claro, es que como siempre empiezas haciendo como un capitúnico en algún lado. Módicos no te los cuentas tanto. Claro. Tenía que ir a pillar. No, no, bien, bien. Sí, sí, no, no, claro, está fantástico. Ves a ver... Vamos con la última ronda. Vale. Para ti, Iván. ¿Para mí? No, esta ya, ¿no? A ti te he hecho la misma. No, ya es... Me lo has echado. Pero igual, para ti. Te he tocado, Iván. Te he tocado, Iván. Te he tocado. Vamos, te voy a ver lo falso. Marta es más de gatos que de perro. Coño. Bueno, esta no la puedes vayar. Joder, qué tío. Es más de gatos que de perros. Venga, va. Falso. Robin. Si es que, ¿sabes lo que pasa? Que se me estaban metiendo los perros de la serie. Del perro de... El malo. De tu padre. ¿No? ¿Quién te había... Sí, ¿no? Sucedáneo. Claro, joder. Y por eso se estaba así y dicho, no, entonces es lo otro. Es que en la serie que hicimos juntos no me gustaban los perros. Los perros, los odiaba. Salía, salía. La leche. Uy, tenemos... La ficción y la realidad se nos están mezclando. Se nos está mezclando. Me encanta. Ay, Dios. Una pregunta para ti, Marta. Bueno, ¿cuál te pasa nada? ¿Verdad era cuando? Iván nació en Móstoles. ¿Verdadero? ¿No? Ay, yo pensaba que sí. Es que el Wikipedia está mal. Si vamos engañando, si cuando las fans te googleamos... No, pero es que yo no sé quién escribe el Wikipedia este, no te puedes fiar. A que tú le dabas por verdadera la pregunta. Yo nací en Madrid y me crié en Móstoles, pero nací en Madrid. Ah, bueno. Hemos empatado, creo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Esto ha servido? Sí, mira, para conocernos más. Ya se va a quedar de aquí, así grabado. Bueno, no sé yo. Tenemos una memoria. Chicos, espero que la hayas pasado bien. Muchísimas gracias. Un momento divertido y ya. Pues nada, un episodio muy grande para Movies. Y toda la gente que no se pierdan, es culpa mía. Chao, chao.